HI-HO-MAN 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 Bueno, estamos en el Koraken Hall primera vez que vengo a ver a New Japan en vivo me regalo la entrada mi amigo Dawki que va a luchar hoy y vi tambien que parece que van a luchar Kushi, Dalio, Rush y... no me acuerdo uno que estaba en el Consejo tambien luché con el, asi que vamos a ver que onda se ve muy bonito todo lo de 100 esta entrando la gente y lo de 1 media y lo de 1 y lo de 2 y lo de 1 en voz ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 Así terminó la función de New Japan en el Coraken Hall de Tokio ¡Impresionante! La verdad que me motivó mucho y cuidado, cuidado porque así como cumplí el sueño de luchar en Japón quién sabe, quién sabe, me está dando ganas me está dando ganas mucho más Increíble la función, así que espero que disfruten los pequeños videos que pude tomar Soy Hip Hop Man, el mesín de la lucha lucha